Música Por una estrella Si me perdí Fue por convicción Por una estrella Que seguí Yo empecé Desde muy chica Cuando tenía un año Empecé en un taller De estimulación artística Para bebés En Mendoza La provincia donde vivo En Argentina Y durante 5 años También trabajé En un taller de teatro De los 5 años Hasta los 10 En el año 2010 Filmé una película en Argentina Rob Julie Su director Gaspar Gómez Y Gracias a esa película Viajamos Al Festival de Nueva York Latino Film Festival Y ahí conocimos A Marina Quien es la directora De este corto Que vinimos a filmar A Colombia Sea Chime Sea Chime Una experiencia muy linda Trabajamos durante 6 semanas Fue toda rodada En la provincia En la provincia En Mendoza Y ha ido a varios festivales Y estuvo Muchas semanas En el cine comercial Y tuvo mucho éxito Es muy importante estar tranquila Y saber cómo meterse en el personaje Y ya cuando uno está enfrente de la cámara Que ya no es uno mismo Sino el personaje que tiene que interpretar Que un día de sol Desapareció Llevándose al hombre que fui Día de sol Día de sol Buen día de sol Nace ya Nace ya Un gran día de sol Son dos personajes Bastante distintos El Roe Julie Julie la niña Había perdido a su mamá Hace poco tiempo No conocía a su papá Y la niña Laila De Sea Child Tiene varias escenas Que se desarrollan Que ella no tiene una relación Muy estrecha con su madre Y que su padre no aparece Y son como Las dos Bastante distintas Un día de sol Un día de sol Buen día de sol Viniste a brillar El Roe Julie Va a estrenar ahora en Buenos Aires En la capital de Argentina Y ojalá que También pueda llegar A otros lugares En el mundo Y poder traerla a Colombia También Y Sea Child Cuando termine Todo el rodaje Y la postproducción Ojalá que también Podamos verla Tiempo fugaz Se va como aire Hoy ya es ayer Y ya se fue Y el sol Desapareció Y nunca nadie Volvió a ver Con Marina Con Marina Nos conocimos En Latino Film Festival Y ahí hablamos De que Ella estaba pensando En hacer este corto Pero que todavía No tenía nada preparado Y creía que El personaje Podía quedar bien Cuando ya Yo fuera una adolescente Y en el tiempo que pasó Ya Ya tengo la edad Justa para poder filmarlo Y hace unas semanas Nos Nos volvió a escribir Y que ya estaba Todo listo Para que vengamos A filmar a Colombia Y hoy tuvimos unos ensayos Porque hay varias escenas Que son bajo el agua Entonces Hoy tuvimos unos ensayos En la pileta Con Unas profesoras De nado Sincronizado Y estuvimos practicando También con Uno de los otros actores Del corto Y haciendo algunas coreografías Bajo el agua Y practicando Por eso Día de sol Día de sol Buen día de sol Nace ya Nace ya Un gran día de sol Día de sol Día de sol Buen día de sol Viniste a brillar Luego de Robi Chuli También los invitamos A ver Sea Child De Sulu Time Que es el proyecto En el que estamos trabajando Actualmente Mi nombre es Federica Cafferata Actriz de Mendoza, Argentina Estoy trabajando ahora En Sea Child Dirigida por Marina Joan De Sulu Time Media Y quería mandarles un saludo A todos los televidentes De Cinema Plus ¡Suscríbete al canal!